Estos niños, como los ejemplos de fútbol, tienen sus fuerzas básicas, el bolo infantil también tiene sus fuerzas básicas. Ellos son parte del equipo y de la estudiantil. Presentamos a otro grupo de niños que se viene presentando entre niños y niñas, esta chiquita es la más pequeña, está en las fuerzas básicas, también ella, todos son fuerzas básicas ya para que nadie vaya, se vaya, este es otro grupo de niños. Aplausos 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 ¿Quiénes son las mamás? Ah, por ahí están. Bienvenidos. ¿Por qué estás aquí en el grupo? Aparte de que no pierdan tus papás. Pues, a mí me gusta... Cantarle a Dios y tocarle la caja. ¿Ya le aceleran a tu novia? Pues, ahorita no, este... No tengo novia. ¿Pero tienes planes? No. ¿No tiene planes todavía? Ahí está. ¿Están tranquilos? ¿Y qué estás en el grupo? Eh, bueno, porque... ¿Sale? Pues, gracias. Vamos a empezar nuevamente. Agradecemos con un fuerte aplauso y comenzamos. ...se están dividiendo. Tenemos que pedirle a Dios que proteja a los niños, porque son los que más sufren las malas decisiones. Este canto nos enseña cómo los niños en las casiones piensan mejor que los adultos. Ahora este canto se llama Los Niños. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!